Gracias por continuar con Visión Empresarial, su programa de cada domingo de 3 a 4 de la tarde. Estamos en el debate de la semana. Y en el debate de la semana me da mucho placer, es muy grato para Visión Empresarial, tener como invitado a Hengen Gebra, un economista francés que ha estado por la República Dominicana. Henry, un placer tenerte en Visión Empresarial. Un placer para mí estar aquí por primera vez. Gracias por aceptar nuestra invitación. Henry, si nosotros fuéramos a evaluar la situación de la economía en este momento, ¿cuál sería el panorama que tú nos pintarías? Mira, probablemente un poquito mejor de lo esperado, pero es posible que de nuevo la economía dominicana, al igual que la economía global, entre en zonas nuevamente de turbulencias. Yo creo que el año pasado se evitó lo peor que pudo haber pasado a nivel mundial y a nivel local. Se han implementado a mitad del año pasado una serie de medidas para evitar que las economías cayeran al fondo del pozo. La economía dominicana ha tenido un muy buen desempeño durante el primer trimestre. Parece que el segundo trimestre terminó por el mismo camino, se fue un crecimiento del 7, 8 por ciento. Y ya se sabía de cualquier modo que el segundo semestre no iba a tener el mismo vigor, pero además una serie de medidas implementadas ya en Europa y en Estados Unidos, más este famoso recorte del 20 por ciento que se anuncia a los gastos en la República Dominicana, seguramente tiene un impacto negativo en el segundo semestre. Es decir, que desde tu punto de vista nosotros vamos a estar creciendo también en un 7.5 por ciento durante el segundo semestre. Durante, no, durante el segundo trimestre, sin alguna, quizás hasta un poquito más. Quizás estemos más cerca del 8 que del 7 por ciento. Ya a partir del segundo semestre se va a desacelerar el crecimiento económico. Vamos a tener crecimiento económico, obviamente. Pero menor que el primer y segundo trimestre. Sí. A eso, tres razones. Uno, lo que estaba contemplado en el acuerdo con el FMI, que era que básicamente el esfuerzo grande que se había hecho de estímulo fiscal a través de mega inversiones públicas, ya este esfuerzo desaparecía en el segundo semestre. Segunda razón, el ambiente internacional va a ser peor de lo previsto en el segundo semestre. Especialmente lo que afecta a la demanda externa, lo que logramos exportar de bienes o servicios. Ya la demanda va a estar mermando, que es un buen ejemplo de eso. Es el sector turismo, donde todo lo que viene de Europa se está reduciendo drásticamente. Hay grandes recortes que se están anunciando en las economías como Alemania, Inglaterra, España, Francia, Italia, que son todos los mercados principales de turismo desde Europa. Obviamente va a afectar. Y finalmente, un ingrediente nuevo que no estaba previsto, hay que reconocerlo, es el impacto del subsidio eléctrico, que no se ha podido reducir en función de lo que estaba previsto. Que entonces, para poder compensar este sobregasto, se va a tener que recortar un 20% en todas las partidas presupuestarias. Y eso, obviamente, te va a desacelerar el crecimiento de la economía. Ahora que tú hablas de eso, antes de continuar evaluando la economía, yo estaba calculando y estaba haciendo unas reflexiones, unas disquisiciones con relación a este asunto del subsidio eléctrico. Nosotros vamos a recortar de las instituciones públicas un 20% de los recursos que se destinan a inversión, básicamente. Y entonces, para financiar los 300 y pico de millones de dólares de la electricidad. Pero yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿qué va a pasar cuando mañana se nos acumulen nuevas deudas en el sector eléctrico? Entonces, ¿dónde vamos a recortar? Porque ya tú has recortado, ¿dónde más tú vas a recortar? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a resolver ese problema del subsidio eléctrico desde tu punto de vista? Me parece que, efectivamente, no ha habido, aunque ha habido avances en la gestión. Yo creo que hay que reconocer el trabajo que ha ido haciendo César Marancía. Excelente. Yo creo que hay que reconocer y hay que tratar, inclusive, de no perder esto. Porque yo creo que donde sí ha habido avances ha sido en la gestión interna. O sea, lamentablemente, eso todavía no se está reflejando en una reducción del subsidio. Dentro de esas razones hay un tema importante que ha sido que los precios del petróleo durante el primer semestre del año han estado por encima de lo que era la expectativa. Como por todas las razones que conocemos no se ha podido afectar la tarifa eléctrica. Cada vez que tú dejas de ajustar la tarifa eléctrica... Obviamente, eso aumenta el déficit. Eso aumenta el déficit. Y por otra parte, durante el primer semestre, también por razones que todos conocemos, ha habido cierta abundancia en el servicio eléctrico. Fíjate la diferencia que estamos notando en las últimas tres semanas. Eso se llama subsidio. Actualmente, no digo que la mejor forma, porque probablemente no sea una forma satisfactoria, pero la forma más fácil, más rápida de controlar el subsidio es de controlar la cantidad de electricidad que tú despachas. Porque tú sabes que por cada cantidad que tú estás despachando, hay una cantidad importante que tú no vas a cobrar, que es solo que aumenta el subsidio. Si tú despachas menos electricidad, habrá menos necesidad de pagar subsidio. Aunque eso no se manifieste en lo que es los recibos, es decir, los montos de los recibos. Porque una cosa que yo ni entiendo, ni voy a discutir aquí contigo, porque tú ves que tú tienes menos electricidad en un mes, sin embargo, te aumenta lo que es... Mira, eso especialmente es cierto para la gente que tiene inversores. Y yo creo que ahí hay que hacer mucha educación alrededor de esos temas. Primero, mira, el 90% de la gente no sabe leer su factura eléctrica. Eso es lo primero. Lo segundo es que... Pero yo la leo. Sí, no, yo sé que tú la sabes leer. Entonces yo te digo que me aumenta cuando yo en el mes he tenido mucho menos disponibilidad, dotación de energía. Claro, es cierto que, mira, para la gente que tiene inversores, cuanto más apagones hay, más electricidad están consumiendo, porque el inversor es la forma menos eficiente de compensar los apagones. Ah, ok. Entonces, básicamente... Se acumula siempre mucha energía. Tú consumes dos a tres veces para cargar, o sea, tú cargas dos a tres veces lo que tú estás consumiendo. Ah, eso es un efecto. Entonces, esto te dispara considerablemente el consumo aparente. Porque obviamente, mira, lo que ha ido chupando el inversor, tú no te diste cuenta que tú lo consumiste. Definitivamente. El inversor te gasta dos a tres veces lo que tú estás consumiendo. Entonces, cuanto más hay apagones, que es el problema que hay ahora, inclusive es posible que tú hayas consumido menos realmente de electricidad, pero que la factura se te va a crecer un 30 o un 40% porque tú has usado mucho el inversor. Y eso es una realidad que obviamente no le gusta mucho a la gente que venda inversores. Que lo esté diciendo, pero es una realidad del mercado. Ok, pero volvamos al tema. Volvamos al tema. Y te felicito por el manejo que tienes de esos detalles de lo que es el consumo de energía eléctrica. Y el tema es con relación a la economía. A mí me preocupa, por ejemplo, que cuando tú ves las estadísticas del Banco Central, los sectores que están produciendo el crecimiento, o los sectores que están dinamizando la economía. Y el problema que tenemos nosotros en el país, de que aún cuando crecemos y crecemos anualmente, durante los últimos 50 años y en los últimos 20 ha sido todavía mucho más alto el crecimiento promedio, no generamos empleo. Y no generamos empleo de calidad. Entonces, explícanos un poco, ¿cuáles son los sectores que a tu juicio van a promover y van a dinamizar la economía durante los últimos meses de este año? Mira, es un tema efectivamente interesante. Este año probablemente tengamos una realidad distinta a la que sufrimos en los últimos dos o tres años. Que entonces es una realidad un poquito mejor probablemente este año y hay que explicarla. En el año 2009, que tuvimos un crecimiento que para muchos fue sorprendentemente bueno, sorprendentemente alto. 3.5. Básicamente se fundamentó en tres sectores. El sector de las telecomunicaciones, como siempre, el sector financiero, intermediación financiera, banca y seguros, y el sector de la agricultura. ¿Cómo explicar esos tres crecimientos? Bueno, lo de las comunicaciones, todo el mundo está de acuerdo en que hay efectivamente, hay un crecimiento fuerte en las telecomunicaciones. Porque es evidente, se ve. Es evidente. Donde hay un gran debate entre los economistas, entre el Banco Central, creo que los mismos órganos internacionales, es el peso que se le asigna al sector de las telecomunicaciones. Pero vamos a obviar esta discusión, que podamos gastar programas y programas en eso. Entonces, nadie puede negar que ha habido un crecimiento, sigue habiendo un crecimiento el sector de las telecomunicaciones. Dos, en el caso del sector financiero, tradicionalmente un sector financiero crece, si el resto de la economía crece, porque básicamente lo que hace el crecimiento de un banco es ganar dinero prestando a la gente. A partir de la economía real. Exactamente. Si la economía real está creciendo, el negocio del banco está creciendo, porque entonces la demanda de crédito crece. Obviamente. ¿Qué ha pasado el año pasado? Un poco diferente, pero que...